Hola, mi nombre es Frank, acá estoy de vuelta. A diferencia de la mayoría de los programas de televisión, todo lo que verán en esta señal es real. Ahora acá recorro esta ciudad distinta. Es así la gente cambia, la música cambia. El mundo entero es otro. Esto es Quezapa Frank, la música desde el fondo de algún lado. La música en estado real.